Especial dieciochero con lo mejor que nos entrega nuestro país partiendo por supuesto por el vino chileno, un vino de loalle central el Toki Cabernet Sauvignon que es la cepa que mejor se ha adaptado a nuestro país después nos vamos a una cata de empanadas, empanada horneada de pino tradicional vamos a aprender a catarla, vamos a ver que tenemos que buscar dentro de la mejor empanada posible y vamos a terminar con un cóctel muy rico que no conoces, muy sencillo además con dos productos chilenos, con Momentum que es un licor de flor de Sauco y nuestra cerveza Kunzmann para completar Así arranca, vino, tapas, cócteles Viña del Toki, Valle Central Cabernet Sauvignon, la cepa que mejor se ha adaptado, la cepa tinta que mejor se ha adaptado en Chile vamos a probar hoy día, es un vino hecho a propósito de los 50 años de Supermercado 10 Acá vas a ver que no dice un valle específico, no dice Curicó, no dice Colchagua, no dice Cachacoat, dice Valle Central quiere decir que hay fruta de distintos campos en el gran valle central bueno, si te fijas ya en color, no es un super tinto de esos Cabernet ultra concentrados que a veces vemos sino que es un Cabernet un poquito más jugoso, una fruta un poco menos densa claro, un Cabernet más inusual y Narisi, fruta roja, muy propia de la variedad, cierto, frutillas, guindas, están ahí, muy frutal nos saludas y dices, hey, hola, estoy aquí, no hay tanta madera de hecho no se siente madera en un principio, algo muy sutil, pero no es una no es el primer golpe que a veces tenemos también en algunos vinos tintos y en boca, está bien rico, es muy fácil es, ah, aparece después ese tanino final cuando tú te llevas el vino a la boca es puro juguito lleno muy sutil, muy fácil, muy abordable, muy jugoso, muy frutal, muy directo muy neto, muy definido no es el Cabernet que tendrías que poner para, qué sé yo, el asado hay algunos Cabernet que son muy, muy, muy intensos, muy densos con mucha fibra que irían, por ejemplo, para una carne asada con harta grasa acá tienes un Cabernet soñón atípico no proporciona esa columna vertebral, al contrario, juguito, fresco, fácil, esto podría combinar muy bien con otras cosas, con carne guisada, con algunas carnes blancas también e incluso con pastas una boloñesa, por ejemplo y de hecho, ya que dije guisos un guiso muy popular de Chile que además viene envuelto en un gran contenedor de masa horneada que es nuestra clásica empanada de pino a una empanada de pino le podrías poner, por ejemplo, fácil un carmener porque te baja si es es frutal, es especiado pero este Cabernet soñón también anda bien porque no, como te dije, no es ese Cabernet ultra potente sino que al contrario, es un Cabernet muy jugosito, muy fácil va a ir muy bien y después de este Cabernet soñón del Toki nos vamos a catar empanadas saber elegir la empanada para este 18 y además, sobre todo, entender un poco cómo se manifiesta una cata profesional detrás de este emblema nacional mira empanada chilena, empanada de pino horneada a toda una institución vamos a aprender hoy día a diferenciar una buena empanada dura no tanto y vamos a entender cómo funciona el Círculo de Cristos Gastronómicos cuando elige la mejor empanada de Santiago todo esto te va a servir la próxima vez que tengas que elegir una empanada elegirla bien y que no repitas y no repitas y no repitas entonces, hoy vamos a aprender a diferenciar los puntos claves uno a uno la lista de las mejores empanadas de este año elegidas por el Círculo de Cristos Gastronómicos ya está publicada, la puedes ver ahí abajo primero te voy a decir en qué fijarte realmente cuando hablamos de una buena empanada lo primero que salta a la vista, por supuesto, es la masa ¿cierto? que esté bien horneada, que sea realmente pareja una masa con cierta elasticidad ahí la puedes ver que no sea tan gruesa ni tan delgada vas a querer que el pino sea un pino jugosito, rico que chorree un poco por lo tanto, vas a necesitar que este contenedor tenga todo ese jugo dentro y ¿cierto? no vaya a pasar afuera hay un protocolo de corte en el Círculo de Cronistas cuando se hacen las catas porque se catan de a tres cada empanada lo catan tres personas entonces, se corta un tercio primero así en un tercio hacia un lado y después los otros dos tercios hacia el otro así cada comensal tiene borde y centro entonces tú puedes ver acá que el pino es jugoso la masa no es tan gruesa ni es tan delgada después, el pino el pino es un guiso tiene que estar bien guisado la cebolla bien guisada así estoy ya más transparente para que no repita, repita, repita mucha gente prefiere la carne picada yo siempre digo es mejor una buena carne molida que una mala picada sin nervios sin grasa sin disolver el huevito la aceituna siempre sabemos que en mi caso por lo menos aceituna con cuesco eso mantiene el sabor de la aceituna la pasa siempre es polémica yo creo que de repente una pasa ayuda ese dulzor ayuda a contrapesar el guiso y a ir de la mano con la cebolla el aliño acá tiene que ser tiene que tener carácter ya estamos hablando de una empanada con bastante aliño tiene ají de color tiene comino tiene un montón de bueno, pimientas qué sé yo y tiene que notarse después bueno el equilibrio el equilibrio general pino versus masa en su conjunto a qué sabe si hay equilibrio si es sabrosa si tiene carácter por cierto se come con las manos no existe eso de comer contenedor y cuchillo a este empanado le pondrías un vino tinto funciona muy bien un carmener un carmener es baja acidez bastante especia entonces eso funciona traigan una copita traigan una copita qué buena la producción acá buenísimo empanada y vino tinto son un match de tinder maravilloso ahora en el círculo también lo que hacemos es cortar las triangulares en triángulos opuestos o sea un triángulo así y el otro recto hacia abajo de manera que cada catador tenga también un tercio y cuál es la metodología que usamos para hacer esta lista que lamentablemente todos los años es bien polémica primero se compran anónimamente llevan tres muestras todas se calientan al mismo tiempo con igualdad de condiciones con hornos industriales se catan como te dije en tercios y se catan a ciegas eso es clave te llega un número y ese número representa a la amazandería panadería digamos donde se obtienen las muestras pero en el fondo se compran anónimamente y se catan a ciegas todos los años sacamos este ranking y este año no fue la excepción ahí tienes los resultados cuando vayas a comprar una empanada procura siempre tener quizás alguna de estas en el radar que están buenísimas te vas a dar cuenta que están estos atributos de los que estamos hablando con nuestra empanadita vino tinto nos vamos raudamente a hacer unas payas y a hacer un tremendo cóctel que te va a encantar mira vamos a hacer un cóctel la verdad es que inusual pero con productos muy nacionales primero porque vamos a usar nuestra Fresh Hop de Kunzmann pero también un licor de Sauco un licor chileno además que no conocía seguramente porque es muy nuevo se llama Momentum es espectacular están las flores pero también de fondo unas pequeñas notas cítricas está muy bien formulado está rico está suave y además llevó muy buen precio y en una presentación increíble entonces vamos a servir un cóctel en técnica directa directa a la copa de servicio como si fuera un Spritz pero en el fondo básicamente es licor de Sauco cerveza con hielo y ya directo ok el cóctel se llama Shandy es parte del portafolio de Momentum lo vamos a hacer hoy día para ustedes vamos a poner hielo esto como te dije es técnica directa por lo tanto va directo como siempre te decimos refrescar la copa refrescar el medio donde va ahí copa empañada bien heladita y vamos primero esto es súper importante cuando trabajas con productos carbonatados como una tónica como un ginger beer como un agua mineral o una cerveza siempre al final no quieres perder carbonatación entonces lo que vamos a hacer vamos a usar una parte y media del Momentum cierto y después cuatro veces más la diferencia en cerveza es decir usamos uno y medio acá vamos a usar al menos unas seis partes del volumen total en la copa de cerveza lo volvemos a refrescar para integrar el Momentum y acá la Fresh Hop la hemos visto varias veces esta cerveza de Kunchman la hemos usado para premiarnos entre un vino y una tapa o entre una tapa y un cóctel verdad ha sido nuestro descanso nuestro premio y ahora vamos a abrirla y vamos a verterla así acá solamente muy suavemente acuérdate que hay gas carbónico aquí y hay espuma no queremos perder nada queda muy muy rico de hecho tengo que confesar cuando vi la receta dije no es fácil porque no cualquier cerveza va a empatar con esto probablemente algunas de Kunchman que conozca van a ser muy intensas y algunas muchas otras cervezas tampoco pero esta en particular creo que queda muy bien porque es bastante fresca tiene un amargor sutil pero marcado y rico y este es un licor que es dulce y que es floral y que necesita de alguna manera que se compense por eso por ejemplo un Momentum Tonic queda muy bien porque la quinina que se amarga la tónica va a compensar ese dulzor va a quedar bien con algún espumante muy seco un extra brut por ejemplo en alguna preparación seguramente va a quedar bien también con esta cerveza con ese trazo herbal de lúpulo con ese trazo amargo también de la propia cerveza y esta composición bien fría bien heladita y el dulzor de fondo la nota floral ganadora llegamos al final de este capítulo yo sé pero bueno solo desearles feliz 18 muchas gracias porque hasta el final momento además espectacular para suscribirte darle like compartir y ser además parte de esta comunidad espectacular que se está formando y sigue creciendo cada día gracias a ese momento un caminar toki y bueno ahí tienes la empanada chilena va a ser el corazón de tu mesa seguramente este 18 así que un brindis por ustedes un nuevo capítulo del próximo jueves y nos vemos chacarajal chacarajal